Muy bien chicos, pues entonces ahora revisemos nuestra sección de historia. Recordemos que estamos viendo el sector primario. El sector primario ya vimos lo que es la agricultura, que es el cultivo del suelo y de la tierra para la obtención de alimentos. La ganadería es el cuidado de animales para el consumo. Recuerda que de ellos obtenemos muchos productos. Otro que ya vimos es la pesca, que es la obtención de especies marinas para el comercio y el consumo. Y por último tenemos lo que veremos hoy, que es la minería. La minería no es otra cosa más que la obtención de minerales dados en la naturaleza. Es una de las actividades más peligrosas. Algunos ejemplos son oro, plata, carbón. Hay muchos otros más minerales, sin embargo estos tres son los que más producen nuestro país. Excelente chicos, bueno pues después de haber revisado la presentación de PowerPoint que resume lo que hemos visto hasta ahora, pasemos ahora sí al contenido de nuestro libro. Te voy a pedir que por favor vayas a tu sección de historia, página 43. Te doy unos segundos. Vamos a revisar ahora la actividad de minería. Esta también pertenece al sector primario de las actividades económicas. Recuerda que la minería consiste en explotar y explorar los minerales, los cuales se extraen directamente de la naturaleza. Esta información es importante. Consiste en explorar y explotar los minerales directamente de la naturaleza. Es un recurso natural. Nos dice también que durante el virreinato en México se explotaron minas para la obtención de minerales preciosos como el oro y la plata. México es uno de los principales productores de oro y plata. Gracias a estos dos se han podido fundar diferentes ciudades cerca de las minas. Muy bien, pasemos a la actividad de abajo. Tenemos que buscar las imágenes de los minerales, pero bien en tu material recortable. Ese material es este. Como bien dice aquí, está en el ciclo 7, página 43. Este es el material que debes obtener. Por favor, te pido que en este momento pauses el video y busques esta página. Muy bien, pasemos entonces, ahora sí, a escribir las características de los tipos de minerales que nos ponen aquí. Tenemos en primer lugar los metálicos. Una de las características de los metálicos es que son conductores de calor y electricidad. Por favor, escribe esta información. Listo. Muy bien. Los no metálicos... En un momento le muevo para que puedas copiarlo. Los no metálicos no tienen brillo propio ni son conductores. Es decir, no conducen ni luz ni calor. ¿Listo? Muy bien. Enseguida te la vuelvo a poner para que lo copies completo. Y los energéticos. Los energéticos sirven, como su nombre lo dice, para liberar... ¿Qué crees? Pues energía. Su nombre nos lo indica. Ahí está. Por favor, copia la información. Déjate un poco más grande este. ¿Listo? Muy bien. Te voy a apoyar con dos de estos recortables para que los identifiques fácilmente. El primero es el no ferroso. El no ferroso es este. El cobre, el plomo y el zinc son minerales no ferrosos. Son metálicos, pero no ferrosos. Y el siguiente con el que te voy a apoyar es con el energético, que es el carbón. El carbón es un mineral que cuando tú lo enciendes libera energía en forma de calor. Muy bien, pues tú termina de colocar el resto. Los preciosos, siderúrgicos y los no metálicos. No olvides enviar la fotografía de esta página completamente resuelta. Por favor, pon la fecha completa en la parte superior. Hasta aquí llegó nuestro día, porque hoy muchos de ustedes tienen natación. Y me despido de ti deseándote un maravilloso día del niño. Muchas felicidades y espera la actividad de mañana. Suscríbete al canal.